¿Qué es la patología bucodentaria? Padecer patologías bucodentales supone una repercusión socioeconómica para los países. Antes la gente vivía para sobrevivir, o sea, hacías las cosas para sobrevivir. Ahora hacemos las cosas para estar muy bien, tener mucha salud y seguir manteniendo a los jóvenes. Dicen que el 60% de la población ha ido este último año al dentista. Eso significa que un 40% no ha ido. Cuando el paciente ve que estamos cuidándole y estamos preveniéndole de nuevas enfermedades, lo que hace es aumentar su fidelización. La gran dificultad que pienso que tenemos es que las ventajas de los tratamientos periodontales no se ven de una manera inmediata, no tienen una repercusión, una recompensa inmediata, sino que más bien se ve a lo largo del tiempo. Tiene que haber muchos intangibles en la clínica que creen un vínculo emocional muy grande con ese paciente para que lo fidelices. En mantenimiento durante 10 años se gasta en prevención 2 euros por año para retener un diente frente a 150 de un implante. Los que trabajamos sobre todo en periodoncia, hacerles comprender a los pacientes la relación entre la periodontitis y otras enfermedades, como por ejemplo la diabetes. Claro, llega el momento este dramático, fracasa el tratamiento periodontal y demás. ¿Cómo lo comunicáis al paciente? Estaré mostradísimo que si hay un seguimiento para garantizar el éxito y la estabilidad de la enfermedad periodontal, el mantenimiento es lo que se necesita. El paciente que está educado, el paciente que está fidelizado lo entiende. Yo creo que todo explicándolo bien y un paciente que es sensato al final lo termina entendiendo, la pérdida de un implante, por ejemplo. Más de un 70% de los pacientes no saben que pueden tener patologías perimplantarias. Más de un 30% de los pacientes no saben que pueden tener patologías. Gracias.